La quinta edición de Taste of Perú se realizó el domingo 4 de junio en la Universidad del Distrito de Columbia, Washington D.C. Fue abarrotado por latinoamericanos que desde temprano llegaron a las instalaciones para disfrutar de todo un menú variado, no solo de la gastronomía peruana, sino que también de la música criolla, la bebida nacional del Perú y de su pisco sour. Acompáñenos a este inolvidable viaje por Taste of Perú 2017. Acompáñenos a este inolvidable viaje por Taste of Perú. Desde lejos la he venido solamente por guerrerines, solamente por amarte. Y eso tú no reconoces, y eso tú no reconoces, orgullosa o amagina, bandidosa o amagina. ¡¿Qué te probaste?! ¡Este mira flores, me en mal raro flores! ¡Este mira flores me en manlando flores! What are you trying? This is the drink that's back in the corner. I don't know what it is. I think it's pisco. Yes, it is. Very good. What do you think about the pisco? I love it. Very good. What do you think about the taste of Peru 2017? Amazing. I just had the ceviche and it was delicious. What are you thinking about the taste of Peru 2017? What are you thinking about the taste of Peru 2017? What are you thinking about the taste of Peru 2017? What did you eat today? What is this? Rice and chicken. I don't know. From the Amazon. Peruvian food. What do you think about the Peru? I love it. Women are beautiful. Yes, look at her. I know, I know. Thank you. What another food you try today? This is the first meal so far. Yes, so far. We just got here. I'm looking forward to it. Thank you. Thank you. How are you doing? Thank you. What does it mean? What does it mean to your culture? It's beautiful. Very beautiful. Is it your wife? Yes. You haven't come to Peru yet? No, yet. Yes, the next year. Very soon? Yes. Very soon? Amazing. Amazing. I can't wait for next year already. My belly though. Your first time? Yes. And you? Yes, me too. But I used to live in Peru. Taste of Peru, asistió la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, quien proclamó el 4 de junio el día de la gastronomía peruana en la capital de los Estados Unidos de América. I, the mayor of Washington DC, declare today the Taste of Peru Day. Thank you. Thank you. Here you are the best chefs of Peru. And one of the most delicious dishes for the restaurants is the chancho al palo. Alejandro Carrasco, proprietario de Radio America in Washington DC, converses with the who, to today, prepare for unique and unique. Gracias, aquí estamos para todos ustedes de Así es mi gente de Radio América, nuevamente juntos Gerardo y este servidor acá en Taste of Peru 2017 en la Universidad del Distrito de Colombia. Hermoso día que nos ha regalado el Todopoderoso para que disfrutemos de una de las principales gastronomías del mundo, la gastronomía peruana. Y aquí estamos con Carlos, Carlos Ramírez, que es un gran amigo de Guaral. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy contento nuevamente. Acá nos vemos siempre en el proceso de difundir este plato guaralino, el chancho al palo. En esta oportunidad acompañado con la presidenta de Ahora Guaral, la cual nos representa en el proceso de internacionalización de este producto guaralino. Bueno, vamos a observar, porque este está casi listo ya, o está listo. Sí, bueno, más bien quiero que me acompañen, por favor. Vamos a ponerlo en la mesa, porque esto ya está para cortarlo. Para ser servido. Para cortarlo, exacto. Eso. Ah, pues, qué maravilla, porque esto tarda como cuántas horas, Carlos? Esto, aproximadamente cuatro horas, cuando es un cerdo entero. Cuatro horas, y ustedes están observando a través de Así es mi gente de TV. En directo, cómo es el proceso, lo están ahora desarmando, ¿no? Y lo van a colocar sobre la mesa, me imagino, para cortarlo. Y nosotros, de repente tenemos suerte y nos dan un pedacito por acá. Gerardo, tranquilo, que yo te saco el tuyo. Wow, esto no lo había visto yo, porque siempre lo hemos visto en proceso de cocción, ¿verdad? Pero ya, cuando hacen el desen... Es la característica principal del chancho al palo, ¿no? Que es el crocante, ¿no? Pónganle ahí, para que... Como dicen los peruanos, haz un bar, esto pues, es más, lo muerde y lo cata. Riquísimo. Pero, ¿cómo lo sazonan? Es simplemente sal. Lo importante de este producto es un buen cerdo. Buscar una leña apropiada, aromática, generalmente de frutales, de cítricos. Y, bueno, hacerlo con mucha paciencia en el manejo de la leña, ¿no? Pero, obviamente, es importante el cerdo. Un cerdo de aproximadamente de entre 100 a 130 libras. Y la crianza del cerdo también. Sí, una buena alimentación. Todo eso ayuda mucho para que el sabor sea el apropiado. ¿Esto en Lima tiene aceptación? Tiene mucha aceptación, pero también hay un tema ahí. De que nosotros, los guaralinos, dentro del gremio Ahora Guaral, del cual formo parte, estamos tratando de uniformizar la preparación, ¿no? Tiene características determinadas que tenemos que mantener. Ok, es un plato que ahora mucha gente lo prepara, se ha hecho muy popular, pero tenemos que mantener la calidad. Y, en ese proceso, estamos, hoy, justamente, quiero presentar al señor Salvador. Don Salvador, le saludamos a través de Así es Vigente TV y Radio América. Señor, muy buenas tardes. Aquí, este, ayudando a nuestro amigo Carlitos. Venimos directamente de Guaral, este, por la asociación Ahora Guaral. Más que todo, con este plato emblemático, pues, este... Que nació en Guaral, pues, no, con el señor Robertín. Es una persona que, realmente, es el inventor de Chancho El Palo. Esto es una delicia. Esto debería de venderse a nivel mundial. Por supuesto que sí. Este, ahorita que se están internacionalizando, yo creo que tenemos para más, ¿no? Inclusive, inclusive, tenemos una invitación a Japón. De repente nos vamos, todavía está por definirse. Bueno, los japoneses ya, ¿eh? Con el Chancho. Y, justamente, yo quiero aprovechar y agradecer la participación, ¿no? ¿De don Salvador? Sí, de don Salvador, representando, como digo, la asociación Ahora Guaral. Nuestra presidenta, Rosalena Valcázar, que está, también, en sus funciones diplomáticas, siempre promocionando nuestras costumbres de nuestro pueblo norte, del norte chico de Guaral. Y, bueno, como te comentaba, estamos buscando de que este producto guaralino esté en más países. Ya lo logramos en Estados Unidos y ya vamos a, poco a poco, irlo llevando a otros sitios. Si el sabor es un requisito para que se internacionalice el chancho al palo, eso está garantizado. ¡Oye! Es un producto que despierta los cinco sentidos. ¡A su madre! ¡Ya lo dijo todo! ¡Ya! ¡Ya no, ya! Lo ves, doradito, escuchas las brasas, el aroma, chúpate los dedos y de pronto va a disfrutarlo, ¿no? No, no, tú tienes toda la razón, tienes toda la razón. Esto es una delicia, aquí, en Taste of Perú 2017, el chancho al palo, como siempre, la sensación. Los patrocinadores son parte clave en el éxito de Taste of Perú. Hola Gerardo, muy buenos días. Así es, aquí apoyando a la comunidad peruana del área metropolitana. Aquí con un poquito, dándole a la comunidad un poquito de lo que tanto nos ha dado, con camisetas, con gorras, con bolsas gratis. Y también mucha gente inscribiéndose para el sorteo de un vehículo que vamos a tener en Mr. Car. ¿Cuándo va a ser el sorteo y las promociones de Mr. Car, Diego? Para este Día del Padre tenemos cuatro televisores que estamos regalando, uno por semana, a esos papacitos del área metropolitana. Y el sorteo del carro va a ser para fin de año, vamos a tener un carro espectacular, casi nuevo, como todos los vehículos de Mr. Car. Bueno, esta es la Oficina de Comercio Exterior y Turismo. Y lo que hacemos es promover productos peruanos. Y es una combinación entre los departadores de Perú con los compradores estadounidenses. Y estamos sorteando canastas con productos peruanos que son superfoods, que tienen muchos beneficios. Y lo único que tienen que hacer es likear nuestra foto en Facebook y ya, y se ganan una super canasta. Promocionando nuestro vuelo directo desde Washington a Lima, tres veces por semana. Excelente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los precios para toda la gente que quiera viajar a Perú en las promociones? Depende, depende, pero tenemos muy buenos precios si nos visita nuestro sitio latam.com, va a encontrar siempre los mejores. Para el presidente de Taste of Perú y director del Washington Hispanic, Johnny Ataco, es gratificante ver no solo a peruanos, sino que también a latinoamericanos que disfruten de las delicias del país suramericano. Muy, muy importante, nunca pensé que la alcaldesa iba a reconocer la primera semana de julio como el primer día de la gastronomía peruana en los Estados Unidos. Muy, muy emocionado por las palabras de la alcaldesa. Bueno, aparte de eso, me imagino de que también impresionado por la asistencia de todo el público. Muy, muy impresionado la cantidad de gente, no solamente peruana, pero también los no peruanos que les encanta la comida peruana. ¿Cuántos se creen que han venido hasta el momento? Yo diría que unas seis mil personas más o menos. Oz Perú reúne todos los años a grandes artistas, chefs reconocidos a nivel mundial y personajes del ámbito político. También este año incluyó un desfile de modas de destacados diseñadores del Perú. Desde la Universidad del Distrito de Columbia en Washington DC, informó para Así es mi gente TV y en colaboración con el Washington Hispanic, Gerardo Sánchez. Música 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 Música